Que esta será la última vez siempre nos decimos Pero como olvido la calle le madrugadicimos Muchos me dicen que me le de ese amor prohibido Apagamos el celular y este canal aprendimos Porque tenemos química siempre que se da Un factor común es la misma complicidad Con otro te toca dormir, yeah Pero me pertenece a mí, yeah Porque tenemos química siempre que se da Un factor común es la misma complicidad Con otro le toca dormir, yeah Pero me pertenece a mí, yeah Duermes con él, pero eres mía pensando en mí con él amanecía Y es que yo sí cumplía con las cosas que él no te hacía Yo sí te agarre por el pelo te jale, yeah, yeah Bien yo te traté, pero en la cama te maltrate, yeah Ella te pinchea cuando conmigo se queda, se queda Tú siempre la vela, tú siempre la vela, para ella fría se la juega Se la juega Ella te pinchea cuando conmigo se queda, se queda Tú siempre la vela, para ella fría se la juega, ah Porque tenemos química siempre que se da Un factor común es la misma complicidad Con otro te toca dormir, yeah Pero me pertenece a mí, yeah Que gracias, que Dios te bendiga Y bien Y bien Ya estoy con los pelos que parezco loja Pero no importa ¡Que pase el desgraciado! La F monte De bonobrado Independ kind Miller Independ 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 Cas Independ 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 Cuando lo hacemos del mundo nos perdemos No nos cansamos, ya vamos pa'l tercero Cuando lo hacemos del mundo nos perdemos Compartir tus labios, baby, yo no puedo Baby, yo no puedo Baby, yo no puedo Baby, yo no puedo Cadiao, Raúl Alejandro Miss your next guy Martínez, Jogal Cali que lo ve, you know me Un corrio, cavro Afrodisiaco, gang Capítulo 7 Gracias.